En este vídeo vamos a ver cómo eliminar la cochinilla en las plantas de tu jardín. Tarea que no es nada fácil, ya te advierto, pero bueno, si te armas de paciencia y a base de insistir, lo conseguirás. O sea, que vamos a ver cómo puedes hacerlo. Vamos a ver las tres formas más habituales para combatir y eliminar la cochinilla de las plantas de tu jardín. La primera opción que tienes es la lucha biológica. Esto consiste en introducir en tu jardín los insectos depredadores de cochinillas, de tal manera que terminan acabando con la plaga. La segunda opción es realizar tratamientos con productos químicos o conocidos también como fitosanitarios. Y la tercera opción, realizar tratamientos también fumigando, pero en este caso con productos naturales que por tanto no son tóxicos. Un poquito más adelante iremos viendo cada una de las tres opciones, donde puedes elegir la que más te guste o incluso puedes combinarlas entre ellas. Pero antes vamos a ver, ¿por qué te digo que no es fácil acabar con la cochinilla? Pues porque muchas de las cochinillas se caracterizan por tener una especie de caparazón que les sirve de escudo protector, entre otras cosas contra los insecticidas. Conviene advertir lo antes posible la presencia de la plaga para combatirla desde el principio, ya que una vez invadida la planta por esta plaga es más difícil de erradicar. Para ello debes fijarte, por ejemplo, si las hojas están pegajosas. Esta es una de las principales pistas para identificar la infección, debido a la melaza que desprenden las cochinillas y que dejan las hojas pegajosas al tacto, así también como la presencia de sus aliadas las hormigas. Estas secreciones azucaradas atraen a las hormigas, que se alimentan de ellas, y además las hormigas se ocupan de cuidar y proteger a la plaga, garantizando así la producción del alimento, que para ellas es fundamental la melaza. Por lo que si ves hormigas subiendo por los troncos de tus plantas, ya sabes que algún tipo de plaga tienes, y muy probablemente que sea cochinilla, aunque también podrían ser otros insectos chupadores como pulgones o mosca blanca. ¿Y las cochinillas provocan otras enfermedades? Pues es muy habitual que sobre estas melazas azucaradas o secreciones de las cochinillas se instale un complejo de hongos conocido como fumagina o negrilla, que se alimenta de estas secreciones. Tenemos otro videoconsejo donde te hablamos, te comentamos el tratamiento para eliminar este hongo. Puedes llegar hasta él con los enlaces que te dejo tanto en la descripción del vídeo como en las etiquetas del vídeo, o si ya estás en el blog, con el enlace que te dejo en el texto de este artículo. ¿Y cuántos tipos de cochinillas hay? Pues la verdad que bastantes, más de 6.000. Y la mayoría de ellos son parásitos de las plantas, insectos chupadores que se alimentan de la savia de las plantas, y cuyas secreciones suelen ser azucaradas en formato de cera, melaza o seda. Las hembras de las cochinillas cuando se hacen adultas se quedan inmóviles en las plantas absorbiendo sus proteínas, mientras los machos que pueden volar solo viven de uno a dos días y mueren después de la fecundación. En el artículo del blog que contiene este vídeo te dejo una lista de las más habituales, donde quizás cabría destacar la cochinilla algodonosa, la cochinilla acanalada, el piojo rojo, el piojo rojo de California, la carrapeta negra... Bueno, por citar 5 de las más habituales. Pues vamos con la primera opción para eliminar las cochinillas, que es la lucha biológica. Igual no has oído hablar mucho de la lucha biológica, pero ten en cuenta que hace ya muchos años que se está utilizando, sobre todo más a nivel de agricultura, en cultivos ecológicos, etc. Sin embargo, ahora ya lo tienes muy fácil para poder utilizarlos en tu jardín particular. Existen insectos depredadores de cochinillas que dan muy buenos resultados para acabar con algunos tipos de cochinillas. Cada tipo de cochinilla tiene su tipo de depredador, por lo que es necesario identificar qué cochinilla tenemos para poder soltar el depredador adecuado. Algunos de los más utilizados son, por ejemplo, el escarabajo criptolaemus. Es un pequeño escarabajo depredador casi específico de la cochinilla algodonosa. Pasa mal el invierno, por lo que debe crearse en insectarios para su multiplicación y posterior suelta en el jardín a finales de la primavera y comienzos del verano. Pone los huevos entre las colonias de cochinilla, de las que se alimentan tanto las larvas como los adultos. Las larvas son blancas y se camuflan entre las colonias de la cochinilla. También tenemos el escarabajo rodolia, también la mariquita, la dahlia. Otro muy utilizado es el anahirus, una avispa que parasita las cochinillas, les introduce el huevo dentro de la cochinilla, lo que les provocará la muerte. También tenemos la mosca leptomastic, que se suele combinar con el criptolaemus, y también leptomastoidea, por ejemplo. En fin, si decides realizar la lucha biológica, por supuesto no puedes fumigar el jardín con productos químicos. La estrategia pasaría por esperar hasta el mes de septiembre y si quedase algún resto de la plaga de la cochinilla, entonces atacar con alguno de los dos tratamientos que vamos a ver a continuación. En el caso de que no sea viable o no quieras realizar la lucha biológica, tienes dos opciones de tratamiento para eliminar la cochinilla de tus plantas. La segunda opción que comentábamos era el tratamiento con productos químicos o fitosanitarios. Este tratamiento consiste en fumigar las plantas con una mochila pulverizadora con dos productos, mezclando dos productos, uno a base de piriproxifén al 10%, mezclado con aceite de parafina al 83%. En el artículo del blog que contiene este vídeo tienes más información sobre estos productos. Las dosis son de 0,5 a 0,75 centímetros cúbicos por cada litro de agua para el piriproxifén y de 10 centímetros cúbicos por cada litro de agua para el aceite de parafina. Solo comentar que en el caso del aceite es mejor no fumigar en las horas de mayor insolación, ya que no deja de ser aceite y podría quemar las hojas de las plantas. Y la tercera opción es el tratamiento con productos naturales. Estos productos no son tóxicos y también consiste en mezclar dos productos. Por un lado, Beges Fossoab a una dosis de 2 a 6 centímetros cúbicos por cada litro de agua y por otro lado, Beges Crisoil a una dosis de 1 a 2 centímetros cúbicos por cada litro de agua. Debes fumigar con una mochila pulverizadora alcanzando bien el embés de las hojas. Perfecto, pues ya tienes las tres opciones más utilizadas para eliminar la cochinilla de tus plantas. Donde tenemos la lucha biológica, que si al final del año todavía te queda un poquito de plaga, puedes combinarla ya con los tratamientos o fitosanitarios o de productos naturales. Y luego tienes esos dos tratamientos, el de productos químicos, fitosanitarios y el de productos naturales. Donde nuestra recomendación, debido a la dificultad que tiene eliminar la cochinilla, es que alternes los dos. Es decir, que hagas una fumigación, por ejemplo empezamos con productos naturales, hacemos una repetición a los 15 días, otra vez con productos naturales y luego cambiamos a productos químicos o fitosanitarios, haciendo otra repetición a los 15 días y otra vez a los 15 días y así hasta conseguir exterminar la plaga. Las aplicaciones comentadas se deben realizar con las dosis aconsejadas. Por ello, siempre recomendamos la utilización de una jeringa dosificadora. Si te gustó el vídeo puedes apoyarnos con tu me gusta y compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias.